Bomberos de Ramos Arispe podrán acceder a viviendas igual que los policías, informó el alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, quien agregó que se realizan gestiones para hacer una estación de bomberos y un centro de capacitación en la pirámide ubicada a un costado de la autopista Saltillo-Monterrey. Los policías, bomberos y paramédicos serán personas o trabajadores municipales que puedan acceder a una casa ahora en el mes de marzo-abril, después de que ya se firme el convenio que se firma cada año o que se firma por parte del gobierno de la república, los estados y los municipios en el tema del nuevo esquema que el Infonavit plantea para poder tener acceso a casa-habitación por parte de empleados municipales y empezaremos con policías, bomberos y protección civil. Ellos dan la vida por nosotros, debemos de apoyarlos con estos tipos de incentivos y darles estabilidad y calidad de vida también, comentó por parte del propio gobernador y un servidor con los propietarios de la pirámide y los propietarios están en la mejor disposición de al Estado, municipio y patronato cederles este terreno, es propiedad privada, cederles este terreno y poder ahí tener una unidad de bomberos y como lo comentaban ahorita hay un centro de capacitación regional para bomberos, ahí debe de ser una unidad de bomberos especializada para tener quijadas de la vida, una unidad de rescate de bomberos y paramédicos especializada para accidentes viales. Con la cámara de Gerardo López para Erzage informó Eduardo Sarabia.